Se fue con las arenas del mar Buscando su destino Palpito entre las sombras sin más Y nado en el vacío Reina el silencio en este oscuro lugar Nada es eterno, todo llega al final Tan solo sé que busca y que busca Lo que este mundo me duele y me da Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegará Llegará Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegará Llegará De nuevo con la gente que va Cargada de recuerdos Confío en la persona que da Su amor sin conocerlo Aunque da tiempo para echarnos a entrar No me preocupa si te encuentro al final Tan solo sé que busqué, que busqué Lo que este mundo me duele y me da Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegará Llegará Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegará 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 Sin más Y nado en el vacío Reina el silencio en este oscuro lugar Nada es eterno Todo llega al final Tan solo sé que busqué, que busqué Lo que este mundo me duele y me da Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegará Llegará Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegará Llegará Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegarás, llegarás Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegarás, llegarás No pierdas la esperanza No hay No pierdas la esperanza